¡Suscríbete! 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 Ahora, ¿no? Ahora, ¿no? Ya, ya, ya. Bien, ¿no? Bien, ¿no? Bien, ¿no? Bien, ¿no? ¿Qué hay que hacer es que le puse a la pagina? Y, ¿no? Y, ¿no? ¿No? Ustedes will top up your number, terms of success. So what is the pros and cons for this app? As a user of Tosh Hingway walnet. I can list the pros. First of all, I can transfer it online without cash out any money. However, there are the cons. Your phone must have a lot of traffic because you need to use this app on the on the the smartphone, Así que debes tener una conexión con internet fuerte para usar este app. Sí, porque debemos transferir el dinero. Oh, ya. Oh, entiendo. Entonces, creo que debería explorar este app y mezclar este app. Ok, ahora mismo, creo que puedo comprar mi propietario con metod de cashless. Ya, eso es. Oh, creo que también puedo comprar mi ticket ahora mismo. Sí, debería hacerlo ahora mismo. Ok, gracias, chicos. Ok.